¿Sabías que en tu intestino puede haber hasta 2 kilos de bacterias, levaduras y otros seres microscópicos? Esto se llama microbiota y se está estudiando mucho últimamente, ya que se ha descubierto la grandísima importancia que tiene para nuestra salud. En este vídeo vamos a ver la importancia de la microbiota, la interesantísima relación que tiene con el cerebro y cuál es uno de los mejores alimentos para mejorarla. Un aspecto muy interesante es la intercepción, es decir, que nuestro cerebro reúne toda la información que está pasando dentro de nuestro cuerpo, especialmente en la microbiota, y en base a esa información toma decisiones. Por eso dos personas actúan de forma distinta ante una circunstancia muy parecida o igual, porque cambia nuestra percepción de las cosas cuando nuestro cerebro analiza la situación teniendo en cuenta el estado interno del cuerpo. Otra cosa a tener en cuenta es que la microbiota se ve muy influenciada por la dieta, el ejercicio físico que hagamos, por los niveles de contaminación, por la forma en la que hayamos nacido, incluso por cómo gestionamos el estrés. De tal forma que mantener una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable puede mejorar drásticamente nuestro estado de ánimo. Esto tiene su explicación porque casi el 90% de la serotonina, también conocida como la hormona de la felicidad, se crea en el intestino y después viaja al cerebro. Ahora que hemos entendido la importancia de la microbiota y el impacto que tiene en nuestro cerebro, por lo tanto en nuestro estado de ánimo y toma de decisiones, queremos comentarte también un alimento que quizás no conozcas y que es un grandísimo aliado para la microbiota. En general, lo que ayuda a tener una microbiota sana y variada son los alimentos probióticos y uno de los alimentos más probióticos de todos es el chucrut. Además, ayuda a limpiar las arterias, es un alimento rico en fibra, vitaminas y minerales y se ha demostrado que tiene propiedades beneficiosas para la salud cardiovascular. Esta es una forma de elaborarlo. Necesitamos un kilogramo de repollo, lo cortamos en tiras finas y las colocamos en un tazón grande. En este punto podemos mezclar otras verduras como la lombarda o también llamada repollo morado. Se puede añadir zanahoria rallada también, aunque la receta más simple es solo repollo y sal. Agregamos dos o tres cucharadas de sal marina. Amasamos el repollo con las manos durante unos minutos hasta que comience a soltar agua. De forma opcional podemos pelar y picar finamente tres dientes de ajo y los agregamos al repollo junto con una cucharadita de comino molido. Si se prefiere, se puede sustituir por pimienta negra o directamente no añadir ninguna especia. Finalmente, pasamos todo a un recipiente de vidrio con tapa, incluida el agua que ha soltado el repollo, y si vemos que hace falta más líquido agregamos dos tazas de agua para asegurarnos que queda todo cubierto. Deja el chucrut en un lugar fresco y oscuro durante al menos dos semanas y remuévelo diariamente para evitar que se forme moho. Esta es una receta originaria del este de Europa, es decir un clima más frío y se suele elaborar sobre todo en invierno. Por eso mencionamos que es importante tenerlo en un lugar fresco y oscuro, ya que si le da el sol o hace mucho calor la fermentación se hace muy rápido y se puede estropear. Después de dos semanas, el chucrut estará listo para ser consumido. Puedes guardarlo en el refrigerador durante varios meses. Por supuesto si tu cuerpo no tolera bien el repollo o no te gusta hay muchos otros alimentos probióticos muy ricos y saludables. Esperamos que te haya gustado el vídeo y que hayas aprendido algo nuevo. No olvides suscribirte al canal para no perderte los siguientes vídeos. También puedes compartir con nosotros tus dudas o sugerencias para ayudar a los demás.